Resulta que una vez le dije a un compañero de trabajo que bailó música coreana y su respuesta fue ¿Y eso cómo se baila? ¿Lo bailas vestida? Y yo como... ¿What? ¡Obvio que sí! ¿Qué clase de pregunta es esa? A lo que él se refería es que si bailaba K-pop con ropa tradicional, él se imaginaba una especie de geisha bailando K-pop. Bueno, ahí le di todos los comentarios que los geishas no son coreanas y le comenté cómo se llama la ropa tradicional y coreana, qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hablar del handbook. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paubeer y hoy les traigo un tema muy interesante y que cada vez está más en auge, el tema del handbook. ¿Qué es la ropa tradicional coreana? Y la palabra literalmente significa eso. El uso del handbook se realizó a través de 1.600 años. ¡Wow! ¡Un montón de tiempo! ¡Fue tendencia, ¿no? ¿Cuánto utilizamos una ropa hoy en día? Pasa de moda de temporada a temporada y el handbook duró 1.600 años. ¿Qué incluye la ropa típica coreana? La ropa tradicional coreana incluye una chima que sería la falda, un chokori que sería una blusa. Para los hombres utilizan los bachi que son los pantalones, también se pueden incluir los durumagi que son abrigos, los choki que son los chalecos y la macocha que son chaquetas exteriores. Los colores de los handbooks iban variando en relación a su estatus social y a su estado civil. Mayormente los hombres, niños y niñas utilizaban colores brillantes, pero los plebejos, por otro lado, tenían que usar colores blancos, rosas claros, verdes claros, gris, color carbón. Esas eran las gamas de colores que se utilizaban en esa época. A pesar que el handbook duró muchos años, la verdad es que tuvo muy pocas modificaciones en su estilo. Los handbooks también hoy en día se siguen utilizando en la versión tradicional para los que son festividades, cumpleaños, casamientos, fechas muy particulares. Pero por otro lado, también estamos viendo que hay nuevos diseños que son diseños modernos de los handbooks. Estos fueron impulsados por los idols, principalmente por How You Like That de BLACKPINK, cuales las chicas vistieron unos diseños de handbooks modernos muy buenos y que al otro lado del mundo realmente le impactó y empezaron a generar conocer más sobre qué era el handbook, esta ropa tradicional coreana. Pero, quiero destacar que en el 2019, en el concurso Miss Corea, las concursantes también se habían arriesgado a hacer versiones modernas de los handbooks, la cual no fue bien recibida y tuvieron muchas críticas por los diseños que ellas utilizaron. A ver, ¿por qué esta es de gran diferencia? A mi parecer, tiene que ver porque el diseño de las chicas concursantes de Miss Corea no fueron muy acertados a nivel de diseño. No veo en ellos reflejados realmente esos aspectos tradicionales y culturales. Por otro lado, los diseños de las chicas de BLACKPINK los veo mucho más acertados. O sea, lo veo y realmente pienso en un handbook enseguida y por todos los colores, por los diseños, por la tela, realmente me evoca a qué drama, a drama histórico. Realmente me evoca a la cultura coreana. Muchos otros idols también han utilizado esta parte moderna de poder mostrar su cultura en su música popular y dar la tradición a la actualidad. Los chicos de BTS cuando estuvieron haciendo las noches con Jimmy Fallon de Estados Unidos también habían bailado idol y habían utilizado unos handbooks modernos. Los chicos de Ace en Fabric Voice. Realmente son varios idols que están utilizando y trayendo estos diseños que la verdad a mí me impactan un montón y me parecen súper buenas porque veo reflejada su cultura y en una forma moderna. Entonces está bueno no olvidar sus raíces y conservar los diseños tradicionales. Pero también me parece brillante la idea de poder utilizar un diseño moderno. A mí particularmente me encantaría poder usar un handbook tradicional y caminar por un palacio. Está en mi checklist de cosas para hacer cuando vaya a Corea. ¿Ustedes alguna vez utilizaron un handbook tradicional? Me gustaría saber cómo fue su experiencia. ¿Sabían cómo matárselo vos si los ayudaron? Esas cosas me interesan porque siento que me van a dar la puñera y no voy a saber cómo ponérmela. Pero bueno, no importa. Me gustaría saber eso. Y también está dentro de mis planes poder utilizar algún diseño como de las chicas de Blackpink que evocan este handbook de manera moderna. Me parece que son diseños muy muy atractivos así que creo que también me sumaré a esa movida. Bueno patitas, espero que les haya gustado este video. Espero que hayan conocido un poco más de los handbooks de esta ropa tradicional coreana y que se animen algún día a utilizarla. Patitas, ¡año! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!